muy buenas jugones como estamos bienvenidos a factorio con el modclastorio 2 capítulo número 91 y ya hacía tiempo que no subía últimamente tengo muy poquito tiempo para grabar pero hoy tenía que hacerlo así que de hoy no pasaba así que tenemos capítulo nuevo que espero que disfrutéis bueno que estábamos haciendo recordad que estamos haciendo aquí una pedazo de tremendo setup o como queráis llamarlo que es para la última ciencia y la última ciencia pues vamos a recordar que necesitaba vale me voy a acercar hasta ahí arriba que no está tan lejos he estado mejorando alguna cosilla poniendo pues pavimento por toda esta zona para que sea más cómodo trabajar en él y despejando la zona y esas cosas también he hecho alguna mejoría bueno sobre todo para mejorar la productividad esta de los paneles que estamos haciendo y de los acumuladores de energía vale aquí necesitamos los estabilizadores de cargados de materia de materia cargados vale es lo único que nos falta para hacer los estabilizadores de materia cargados o cargados de materia como queráis llamarlos yo creo son de materia cargados porque los hay descargados también bueno pues tenemos todo este setup que es lo que nos faltaba vale estamos haciendo las baterías bueno fijaros lo que nos piden antes de nada fijaros lo que nos piden a ver estabilizadores de materia esto charges matter estabilice necesitas una planta de carga para las del estabilizador vale pero para hacer esto necesitos placas de inmersiana unidades de procesamiento y unidades de control de energía vale eso por un lado las placas de inmersite o de inmersiana como la han traducido para hacer las placas de inmersiana yo creo que ya las teníamos hecho necesito de materiales raros metales raros y pólvora de inmersita por eso no debería haber problema que ya lo tenemos ahí preparado pero para hacer las otras cosas sí que hay más problemas las unidades de procesamiento también estamos haciendo y las unidades de control necesitan que aquí está el kit de la cuestión baterías de sulfuro de litio componentes electrónicos estructuras de baja densidad y cristales de inmersita vale las baterías de litio las estamos haciendo las estructuras de baja densidad lo estamos haciendo y por último los cristales de inmersite pues todavía no los tenemos aquí pero los haremos vale todo esto son estructuras de baja densidad vale aquí están los cristales de inmersite sí perdón ya los tenemos preparados vale así que bueno poquito a poco tenemos que hacer las unidades de control pero antes de hacer las unidades de control vamos a terminar esto que nos produzca las baterías vale los componentes electrónicos no sé dónde los voy a sacar quizá tengamos que poner aquí también pero bueno ahora es momento de seguir con esto la verdad es que éste está es bastante grande y complejo pero bueno espero hacerlo bien y no equivocarme bueno vamos allá para empezar condensadores atmosféricos no que necesito necesitamos una planta química avanzada esta planta química avanzada yo no sé si seguir poniendo las cosas por aquí ponerlas por abajo ponerlas por arriba bueno vamos a ponerla por ejemplo aquí vale algo así yo creo que aquí puede estar bien vale y esto nos va a hacer pues cloruro de hidrógeno que es lo que necesitamos con uno de cloruro de hidrógeno yo creo que me llega tenemos aquí un depósito así que vamos a distribuir todo esto de la mejor manera posible y bueno yo creo que esto lo podemos juntar así por ejemplo y mandar pues podemos mandar los tres es un poco tontería pero para que mole no por las risas lo ponemos ahí muchas risas muy divertido no es esto pero bueno vale me sirve y esto lo borré porque están las tuberías mal puestas porque fijaros que no que no están colocados simétricos no no creo que me deje colocar los simétricos estos son plantas químicas avanzadas como ésta y es que no las puedo girar no las puedo girar entonces pues tengo que colocar las unas así y otras de otra manera vale esto lo ponemos por aquí y fijaros que las entradas de cloruro de hidrógeno no coinciden con las de agua pesada agua mineral perdón entonces pues vamos a tener que hacer algo ya he estado pensando cómo hacerlo y yo creo que la mejor manera de hacerlo es esta vale vamos a poner esto así pero antes de cerrar eso vamos a poner algo así ah mira ya tenía aquí esto de las pruebas que hice antes vale vamos a poner esto aquí este lo vamos a poner aquí esto para acá esto para acá fijaros cómo está aquí tenemos un codo y aquí el otro que nos mete el líquido para aquí vale para que lo veáis y este pues vamos a hacer lo mismo pero en este sitio que es esto simplemente ahí está pim pam y luego esto yo creo que si lo ponemos así y lo ponemos así ya está ya tenemos el agua está fluyendo para aquí y nos faltaría pues básicamente nos faltaría traernos pues esto para acá para acá para acá así que yo creo que esto casi es mejor ponerlo así algo así y traernos el cloruro de hidrógeno desde aquí vale con una de estas yo creo que apañamos vale pero tenemos que alimentar esto para alimentar esto necesitamos hidrógeno y el cloro de donde sacamos el hidrógeno y el cloro de la planta de electrólisis si no me equivoco cuántas plantas de electrólisis necesitamos vale pues esa es la pregunta del millón no sé si podemos hacer otra cosa producir sólo cloro o eso es a esto también suelta cloro espera 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 que a lo mejor lo podemos reaprovechar claro esto nos mete el litio en clorhidro el clorhidro cloruro de litio y nos suelta cloro vale entonces si le damos un poquito al principio pues a lo mejor sólo con hidrógeno podemos retroalimentar esto lo cual estaría muy bien es un circuito cerrado gastamos hidrógeno perdón gastamos hidrógeno sí pero el cloro es como una especie de circuito cerrado porque aquí luego lo cogemos el cloro y el hidrógeno y lo mezclamos no y hacemos el cloro de hidrógeno pero después aquí el hidrógeno se quema el color de hidrógeno se quema aquí sí y pasamos esto para acá y aquí volvemos a tener entonces a ver si soy capaz y a ver si soy capaz que me parece que va a ser complicado pero bueno se me está ocurriendo alguna cosa lo primero que se me ocurre es intentar secar esto vale y una vez que tengo eso seco a ver a ver cómo puedo hacer a lo mejor esto no está tan bien colocado porque esto podría ponerlo así y podría ponerlo aquí vale estoy pensando estoy pensando a ver si estoy salido de aquí bien entonces esto es maravilloso pero no es práctico porque vamos a ver dónde lo tenía no estoy acostumbrado a utilizar estas cosas a ver aquí la planta química esta si la ponemos aquí dime que esto vale justo al revés justo nos coincide al revés bueno venga no pasa nada esto también lo vamos a quitar de aquí son problemas que hay esto no estaba planeado vale vale vamos a pillar una de estas y si la ponemos aquí vale ahora sí nos haces el cacharro este lo sacamos por aquí por ejemplo a un depósito como puede ser este aquí es el sitio quizá vamos a ver vamos a ver esto antes quedaba más bonito pero va me sirve lo sacamos por aquí y esto nos lo traemos para acá vale esto podría ser entonces tenemos una entrada de cloro ya por aquí que me voy a currar esto ahora un poco a ver si he pasado por algún sitio que va a ser que no por el único sitio que puedo pasar es aquí pero tengo que cargarme esto para volverlo a poner y entonces tengo que poner el agua y esto sigue teniendo agua vale maravilloso maravilloso he pasado y sigue teniendo agua vale entonces esto aquí tendría que ir así y esto a ver como en principio este no lo necesitamos que solo necesitamos uno podemos hacer algo así podemos hacer algo así que es como la entrada de agua si es el mismo sistema que la entrada de agua de hecho ya que tengo la entrada de agua pues vamos a copiarlo vamos a copiar todo esto algo así y yo creo que nos queda bien ah mierda si no me quedo atrapado mejor al no tener al no tener claro quieto aquí al no tener las las zapatillas anti no se como se pueden llamar eso el tema anti deslizante de las cintas pues voy un poco fastidiado pero bueno vamos a tocar así vamos a hacerlo así aquí un poco más si me cuelo algo ya sabéis que tenéis los comentarios para decirme en el minuto no sé cuánto te has equivocado de sitio y no has puesto las cosas bien y por eso no te funciona porque yo como soy ves por ejemplo ahí menos mal que el control z en este juego como soy un empanado la mayoría de las veces no me doy cuenta de estas cosas pero bueno para eso estáis vosotros claro que sí que no se diga que esto lo hacemos solo solo una persona no aquí estamos todos ayudando venga vamos por ahí el problema que tenemos aquí es la electricidad pero bueno seguimos teniendo un rinconcito a ver si soy capaz esto habrá que torcerlo todavía más esto va a ser más complicado de lo que pensaba vale y esto enlaza ahí menudo desastre de postes eléctricos que no me gustan nada así pero es que no me va a quedar otra que hacerlo así o lo único lo único que puedo hacer para ponerlo bonito es tenerlo pues en los dos lados es un poco repetitivo no me entusiasma pero puede ser una buena opción bueno aunque de momento va tirando esto a ver si así aquí sí que me lo cargo y si lo ponemos ahí ya está vale aquí y aquí fuera se queda sin electricidad esto pero aquí habrá que poner uno aquí y el otro acá y quitar este y tiene en principio todo electricidad vale y por último nos quedaría este de aquí que lo vamos a hacer de manera manual este aquí este aquí y este allá vale entonces todo el cloro este pues lo vamos a meter para allá lo vamos a meter para allá perfecto este ya va directo este ya va directo y lo que podemos hacer ahora tenemos dos opciones para generar el hidrógeno la putada es que no podamos que no podamos cambiar esto de sitio porque estaría muy bien que estuviese al revés porque así esta conexión si me está aquí me sería más fácil pero bueno no pasa nada que yo creo que lo podemos hacer igual de hecho si ponemos una entrada por aquí por ejemplo ahí no sería el sitio ahí no sería el sitio pero aquí sí y otra entrada por aquí pues ya estaría vale 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 y ahora hay que cebar esto vale y he estado mirando y podemos hacer tenemos los los condensadores atmosféricos no sólo tengo cuatro es que puedo hacer una cosa puedo hacer una cosa que es un poco quizá peligrosa pero que me mola no no tengo más condensadores atmosféricos no tendría que hacerlos vale cuántos hay aquí hay cuatro necesito hacer 20 más a ver si los encuentro si no para eso tenemos el buscador condensador atmosférico no hay suficientes materiales porque necesito motores y porque no tengo pedidos motores tengo motores eléctricos pero no tengo motores de los otros vale pues quítame esto vamos a pedir unos motores dónde están dónde están dónde están madre mía madre mía que parada tengo que ya no me acuerdo dónde está nada en principio estaba aquí pero no motores 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 hay dios bueno pues vamos a buscarlos motores aquí estaban madre mía madre mía madre mía madre mía vale cuatro de estos 8 vale ahí tenemos 8 y 816 y 824 vale tendremos estos y ahora hacemos una cosa así muy rápidamente rápidamente hacemos esto así que lo podía haber puesto un poco más abajo pero bueno ah no si cuadra bien cuadra bien vale 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 y esto lo ponemos a crear hidrógeno así serían todos hidrógeno pero claro todavía no me llegan los motores ahí creo que me empiezan a llegar y entonces ya puedo hacer estos condensadores atmosféricos que aquí están 5 10 15 y 20 que son los que me faltan vale una vez que se vaya haciendo esto esto se va cargando de bueno es que esto va a tardar la vida pero bueno en principio pone que con 24 llega estoy haciendo un experimento ya os lo digo no lo tomen muy en serio si esto sale mal pero estoy haciendo un experimento un experimento bastante experimental de hecho quiero cambiar una cosilla esto está muy bien pero vamos a poner también un par de depósitos estamos haciendo de eso vamos a poner un par de depósitos de estos yo incluso no sé si tendré alguno de hecho los voy a intentar pedir los voy a intentar pedir porque a lo mejor tenemos un par de ellos no no tengo ninguno vale los voy a hacer los voy a hacer pero mientras tanto para no perder el tiempo déjame mirar una cosa pero tenemos bastante lo que pasa es que está muy lejos está muy lejos a ver algún setup no tengo ninguno más abajo donde estemos produciendo vale este puede ser interesante fijaros tenemos hidrógeno aquí 171.000 tenemos cloro aquí más que de sobra y el cloro lo estamos convirtiendo también el cloro de hidrógeno estamos haciendo lo mismo pero en una escala más pequeña vale mi pregunta es mi pregunta es si podemos traernos el cloro de alguna manera no sé si incluso tengo más cloro por aquí abajo me parece que sí tengo cloro aquí que esto no está muy lleno no está muy lleno no sé por qué no está muy lleno eh por qué no está muy lleno esto porque estoy desviando el cloro para hacer otras cosas o no no sé es que no me acuerdo son tantos setups que ya no me acuerdo vale cloruro de hidrógeno hay no sé si tengo algún al principio no le veo nada por qué tenemos tan poquito cloro aquí porque quizá no necesito más puede ser puede ser que no necesite más vale este es el último setup si tuviese más cloro ahí me lo traía para acá vale lo enchufaba aquí cebábamos esto y una vez que esto estuviese cebado pues se supone que es un circuito cerrado no sé si gastamos lo mismo que generamos eso no sé por eso lo quería probar por eso quería probar este balance a ver estoy pensando estoy pensando estoy pensando estoy pensando esto ya lo tengo hecho vale me lo va poniendo por aquí perfecto me faltan y tengo aquí 24 me parece a mí que no 21 claro 21 2 3 ahí están los 24 ahí sí vale esto lo volvemos a poner así solo me queda uno ahí está venga que este se pone ya perfecto estamos generando el hidrógeno ahí está yo creo que esto va a salir mal ya os lo digo no tengo demasiada fe vamos a producir un par de estos que nos produje antes pero como la fe es lo último que se pierde la esperanza es lo último que se pierde más que la fe pues vamos a intentarlo vale ponemos este aquí y se empieza a llenar de hidrógeno perfecto esa es la intención y el hidrógeno lo empezamos a mandar aquí esto se debería llenar y ahora si tenemos no sé muy bien cómo hacerlo vale voy a intentar traerme ya os digo de forma provisional para cerrar el circuito y después a ver si no necesito más a ver si nos queda estable voy a intentar traerme una tubería lo que pasa que ahí arriba es lo que os digo teníamos muy poquito muy poquito no sé por qué teníamos muy poquito cuando en principio quizá lo vacíe el circuito vete tú a saber porque esto parece que está parado y esto está lleno entonces déjame mirar si me cargo el hidrógeno esto empieza a trabajar y ahora tenemos 9000K de hidrógeno y tenemos el cloro que se va llenando pero yo creo que producimos más cloro que hidrógeno ¿qué hidrógeno? 1 con 2 1 con 4 esto pues me parece a mí que no que estamos produciendo más cloro pero vale, el cloro lo gastamos aquí no, porque estos son distintas cosas estos son distintas cosas claro, claro, claro estos son distintas cosas que estamos haciendo y el cloro de hidrógeno lo estamos utilizando para combustible vale, vale, vale por eso no me cuadraban a mí las cosas por eso no me cuadraban a mí ya lo entiendo ya lo entiendo 2 sí, sí, pero aún así hay alguna cosa aquí que esto no está demasiado bien y que habrá que 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 habrá que controlarlo porque si se nos llena esto y se nos para esto si se nos llena esto y esto no pues estamos fastidiados pero bueno, veis el cloro que aquí estamos generando pues es un poco la idea que quiero tener arriba también y aquí el cloro lo estamos sacando de la electrólisis vale, 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 vale pues nada, voy a pasar detrás de la tubería y vamos a poner unas plantas de electrólisis y ya está o no, venga, voy a insistir pero en vez de sacarlo de aquí vale, vamos a hacer el más difícil todavía sí, estoy indeciso, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé estoy indeciso porque quiero probar esto y a ver si mi teoría es correcta madre mía, ¿de dónde me voy a sacar de una tubería? ¡Jua! de muy lejos ya lo veis, de muy lejos esto está lleno y esto no está tan lleno entonces desde aquí quizás sí que podamos sacar una vale tenemos hidrógeno que entra por aquí que viene de esto este es el depósito que se supone que viene para acá vale, entonces también me lo voy a traer para aquí ahí, esto se va a confundir un poco pero bueno a ver qué tal funciona a ver qué tal funciona el invento este ahí está venga, vamos allá vamos allá ahí nos cuadra perfecto maravilloso y esto quizá podríamos ponerlo aquí hasta ahí pero casi lo voy a poner por acá no tengo ningún gas que venga más lejos que ese bueno, interesante cuanto menos vale vale de hecho no tengo no tengo un sitio donde conectarlo ajajá vale, si esto me lo traigo para acá esto me lo traigo para acá y esto me lo traigo para acá vale, este camino o lo muevo o simplemente me traigo esto por otro sitio pues por ejemplo por aquí vale, ahí está ahí está ahí está y esto vamos a traerlo hasta acá vamos a traerlo hasta acá estamos metiendo cloro al sistema sin tener que construir mucho más vale, una vez que metemos cloro e hidrógeno al sistema esto está lleno de cloro esto está lleno de cloro el cloro está llegando aquí y esto empieza a funcionar esto empieza a funcionar vale vale, vale, vale vamos a esperar que se llene un poquito todo a ver si esto se satura y esto entonces nos sobra esto entonces nos sobra pero de hecho estoy pensando en otra cosa estoy pensando en otra cosa porque esto viene para acá vale estoy pensando en claro, todavía no se ha saturado una vez que empiecen a funcionar todas las máquinas considero que está saturado el bus y eso será lo que nos dé la señal claro, esto todavía no funciona porque no tiene ácido sulfúrico que también tenemos que traernoslo así que vamos a traernoslo de hecho esto podríamos hacerlo más guay vale, vamos a poner esto por aquí esto por aquí que cruza y este yo creo que molaba más hacerlo así es que nos queda vale, de hecho ya estoy haciendo la prueba que quería hacer porque ahora acabo de cortar el suministro lo que pasa que sí que necesita más acabo de cortar el suministro y todavía no creo que sea eso, al no estar saturado todavía no es efectivo no está cebado de todo el sistema no sé si me explico hasta no meter suficiente cloro pues no creo que funcione todo autónomamente sin más sin más cloro pero bueno, vamos a probarlo este vale esto ah vale, vale, vale pues mira, para que nos quede más equilibrado cortamos este aquí cortamos este aquí y aquí sí que nos llega el el ácido sulfúrico que es este de aquí ahí traemos el ácido perfecto el ácido vale, esto uno menos esto me imagino que también uno menos y este sí que me funciona ya vale y ahora el ácido pues nos lo traemos creo que es ahí no, uno más vale ahí está metemos ácido ya tenemos el litio esto parece que sí que está bueno, hasta que no se empieza a acumular en los dos sitios pues no por qué tenemos más me refiero por qué empezó antes en un sitio que en el otro no lo sé no lo sé, no lo sé hay algo que esté mal aquí nada, aquí parece que se empieza a acumular todo perfecto vale esto en principio está funcionando esto está saturado aquí tenemos 9,7 vale vale, vamos a parar esto un segundo vamos a parar esto un segundo porque quiero hacer otra cosa vamos a lo mejor me tengo que cargar eso a ver dónde está esto es la planta química avanzada la verdad es que me gustaba un poco como estaba antes un poco bastante me gustaba como estaba antes esto ahí ponemos esto entonces esto llega hasta aquí sí, pero no es exactamente lo que yo quiero vale a ver cómo hago yo esto lo que quiero es poner dos depósitos para que se nos nivele la cosa entonces vamos a poner esto aquí de nuevo vale, estoy haciendo el cloruro de hidrógeno vamos a poner un depósito aquí y otro depósito aquí separados vale, el hidrógeno os puede entrar por aquí os puede entrar por aquí y esto no va a quedar tan bonito esto no va a quedar tan bonito esto no va a quedar tan bonito a menos que vale bueno, no sé quizá lo haga más adelante yo que sé que quede más chulo o tal pero bueno, ahora mismo mientras funcione me sirve, vale eso lo vamos a poner así vale, y ahí se llena de cloro ahí se llena de cloro más que suficiente ya tenemos bastante de hecho tenemos más cloro que hidrógeno venga un nuevo paseíto para el otro lado madre mía ahora sí que está cebado el sistema tenemos más cloro que hidrógeno y aquí nos falta otro elemento que es cobre, ¿verdad? sí, nos falta el cobre ah, mira, 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 mira de hecho está cortado el suministro y esto se supone que es bastante autónomo pues vamos a dejarlo así a ver si sigue funcionando me voy a traer el cobre que ya el cobre... lo estamos consumiendo a pasos agitantados de hecho, esto vamos a tener que modificarlo vamos a tener que poner esto así porque es que voy a necesitar mucho cobre este vamos a tener que ponerlo así este vamos a tener que ponerlo así y este vamos a tener que ponerlo así para seguir trayéndonos cobre aquí uno que salta aquí uno que salta y aquí otro que salta eso para aquí y todo esto para acá ahí está ahí está me falta hacer algo parecido con esto también pero bueno, esto de momento no lo necesito así que me voy a traer el cobre para acá vamos a poner esto así bueno, lo pongo así pero tendría que ser... tendríamos que aprovechar todo esto de hecho aquí sí que lo voy a aprovechar me lo voy a traer a ver cómo puedo hacer esto vamos a poner otro de estos aquí para equilibrar toda la producción de cobre que yo creo que debería ser suficiente si para alimentar esto tenemos espacio de sobra y entonces esto de aquí vamos a bajarlo lo máximo posible y nos lo traemos pues yo que sé, esto va a coincidir vale, pero bueno ya os digo, provisional que ahí nos sirva y a ver cómo funciona esto recordad que no tenemos suministro aquí de cloro ya hemos cerrado el sistema deberíamos tener cloro suficiente lo que pasa es que no sé si lo gastamos o si no lo gastamos esa es la cuestión no sé si lo seguimos gastando así como el hidrógeno literalmente va a ser infinito porque esto va a producir hasta que nos aburramos el cloro no sé yo vale, vale, ahí aquí hay un fallo que no le estoy dando salida claro, sin salida no... no podemos hacer nada vale, ahora sí ahora sí, aquí tenemos un margen esto se va llenando esto va produciendo esto va produciendo y yo no sé fijaros, hay 15k y 10k de hecho podemos hacer aquí una cosa a ver si doy pasado y es que podemos poner una bomba vale, vamos a poner una bomba ahí y podemos poner también un comparador como podemos hacer cuando este sea mayor que este esto que pare sí, un comparador yo creo que está bien a ver a ver si lo hago bien llega una señal aquí, llega otra señal aquí entonces aquí le están llegando dos señales cuando el hidrógeno sea mayor que el cloro mandas la señal roja con valor 1 entonces si esto lo comunicamos con esto bueno, vamos a hacerlo al revés cuando el hidrógeno sea menor que el cloro mandas la señal verde con salida 1 entonces cuando esto sea verde igual a 1 funcionas ahora de momento el hidrógeno es menor que el cloro así que está funcionando y vamos a ver si no si no nos quedamos sin cloro esa es la pregunta, nos quedaremos sin cloro o no nos quedaremos sin cloro está produciendo esto todo, esta reacción está produciendo suficiente cloro para que esto sea sostenible sí, así con 11k de cloro lo podemos tener de margen un pequeño buffer, ahí ha bajado a 10 y a ver si no, si no baja si no baja, si no se me están ocurriendo más cosas también se me están ocurriendo más cosas el cloro es lo que va a marcar el nivel mientras tengamos todo en 10, pues ya está y si no, cuando podemos mandar una señal que cuando el cloro baje de determinada cantidad que nos habilite una bomba allí, que nos impulse el cloro para acá también podría ser bueno, esto ya está, las baterías las estamos produciendo así que primera etapa superada de este bueno, primera etapa dentro de lo que cabe en este setup, ya tenemos las baterías por aquí tenemos todo esto produciendo bien yo creo que sí, baterías a saco y las baterías las necesitamos para esto, ¿verdad? para esto, perdón las unidades de control de energía vale, ¿cuántos? 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 ¿cuántas ensambladoras de unidades de control de energía necesitamos? pues tendría que mirarlo porque de cabeza no me acuerdo pero eso va a ser lo que hagamos en el siguiente capítulo este no ha sido muy largo son unos 35 minutos pero yo creo que es suficiente para retomar la actividad y espero pues no tener que esperar no sé cuántos días 20 o 25 días para subir un nuevo episodio sino que espero pues uno dos como mucho y así nos pondremos con las con las unidades de control de energía y todo eso y yo creo que tampoco nos queda mucho más para terminar este este setup así que bueno puede estar interesante a ver cómo funciona esto bueno y la materia los estabilizadores de materia cargada esto puede ser un espectáculo a ver qué saco de ahí porque eso sí que no tengo experiencia una vez que lo tengamos será la última investigación y a partir de ahí ya no sé qué podrá pasar hacemos optimizaciones o nos vamos a otra serie o yo qué sé yo qué sé pueden pasar muchas cosas no sé no sé lo que va a pasar no podemos predecir el futuro ni siquiera yo puedo predecir lo que voy a hacer dentro de 5 minutos así que lo que voy a hacer con esta serie una vez terminada entre comillas eso de terminada una vez que hayamos hecho todas las investigaciones pues no lo sé espero que os haya gustado este episodio si es así los likes agradecen suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de Factorio con el Modcastorio 2 ni de ninguna otra serie que tenemos en marcha y nada yo me despido ya sabéis que no os digo adiós si no hasta pronto